Scorpion Wuxi Academy Abraza a tu hijo porque nunca sabes lo que puede... Te metes con el padre equivocado Round 1 Fight 1 4 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 3 ¡Gracias! Te mostraré el poder. Round 2. ¡Fight! ¡Gracias! ¡Finish him! Los reinos son míos. Omni-Man wins. Round 1. ¡Fight! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Es tarde para rendirse! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Tú hiciste esto. Final round, fight! Final round, fight! Finish him! Los reinos son míos! Ha 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 ha! Omni-Man wins!